7. La hija menor de la infanta Cristina preocupa a Juan Carlos tras conocerse la relación que acaba de comenzar en Camboya. Irene Urdangarín comenzó su viaje de voluntariado a Camboya el pasado mes de enero. 8. La hija de la infanta Cristina permanecerá allí seis meses, una aventura en solitario lejos de su familia que coincide con su mayoría de edad. La joven ha sido fotografiada recorriendo en bicicleta los territorios más pobres del país mostrando su compromiso con las labores humanitarias. Pero además, Irene, tiene tiempo para otros temas que nada tienen que ver con el ámbito solidario. Al parecer la hija de Iñaki Urdangarín ha encontrado el amor en uno de sus compañeros voluntarios. 9. La benjamina de la familia habría comenzado una relación especial lejos de los suyos. Un hecho que ha desatado la preocupación de su familia, especialmente del rey emérito Juan Carlos I. 10. El monarca estuvo a favor de que su nieta viviera esta etapa en el país asiático, pero con la condición que después comience sus estudios. Su temor en estos momentos es que la joven quiera prolongar su estancia en Camboya más allá de lo que en un principio a la infanta Cristina parece que tampoco le agradan las últimas noticias relacionadas con que su hija menor Irene ha encontrado en esta experiencia un monarca. Es un momento de liberación lejos de las presiones familiares y mediáticas. Irene, que completó la etapa de bachillerato el verano pasado, tenía intención después de comenzar estudios de hostelería en la prestigiosa Ecole Hotelier de Lausanne. De hecho realizó dos semanas a prácticas en un hotel, pero finalmente decidió darse un margen antes del inicio de la etapa universitaria. La sobrina de Felipe VI se instaló durante unas semanas en la zarzuela, un tiempo que aprovechó para intentar sacarse el carnet de conducir. En enero comenzó como voluntaria de la ONG SOS, una organización que fue creada en 2001 por el jesuita Enrique Figaredo. Precisamente el hermano de Irene, Juan Urdangarín, fue también voluntario en 2018 de la misma ONG. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.